Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistar Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo ya Como me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti